y qué tal amigos como están sean todos bienvenidos a este vídeo pues un vídeo no sé como que si lo pensé en subir pero dije vamos a mostrarle a la gente que me ve en otro país en otro estado como está el estado de texas fui a la tienda a hacer un pago no comprar pero llego y empiezo a ver todo así pues esta me dije oye qué anda pasando aquí no hay completamente nada bien como pueden ver ahí nada más unos chicharrones hay entonces no sé si la gente se volvió loco porque supuestamente dijeron que esta semana iba a estar un poco como nieve no menos que el año pasado pero yo fui a me metí en la tienda ya ni hice el pago porque dije voy a ver qué está pasando completamente vacío ya ni gente hay porque pues el que ya no hay cosas que comprar entonces algunos que otros van a ver a través del vídeo que nada más están pagando lo poco que hay la verdad me quedé sorprendido pues si yo sé que el año pasado nos afectó no pero ahora no no han dicho que va a pasar lo mismo pero completamente vacío nada más está solo yo andaba en la tienda entonces me puse a grabar porque vamos a ver qué pasó aquí o qué será el fin del mundo yo pienso que ni así no vamos a preparar cuando va a ser el fin del mundo pero la gente aquí en texas está asustado lo que pasó el año pasado no entonces gente pues si en el momento ahorita está caído un poco de nieve pero es poco pero bien usted es gente entonces gracias por ver este vídeo lo quise compartir este lo que está pasando aquí en texas no sé en otros estados como está pero aquí en texas es un ahora si la gente entró en pánico bueno gente gracias por ver este vídeo por tu tiempo y nos vemos pronto